En días pasados, unos grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas aparecieron en la vía hacia el municipio de Nariño, a lo cual surge la pregunta si en el territorio hay presencia de este grupo alzado en armas. Estos grafitis alusivos al grupo delincuencial no solo aparecieron en el municipio de Sonzón, igualmente hubo reportes en cerca de otros 30 municipios de Antioquia el mismo día. En días anteriores se ha venido presentando, no solamente en el municipio de Sonzón, sino en la autopista y en varios municipios de Antioquia, unos letreros y también en los vehículos con AGC, que quiere decir Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esto básicamente se ha venido presentando de acuerdo a información del GAULA, lo que hacen es amedrentar a los ciudadanos para nuevamente venir un tema de extorsiones masivas en los diferentes territorios de Antioquia. Ya lo empezamos también a vivir acá en el municipio de Sonzón. La idea es darle la confianza, la seguridad para que denuncien, que no paguen absolutamente nada. Si los empiezan a llamar, también se está presentando acá en el municipio, que llaman con un tema de beneficios del Ministerio de Agricultura y que por favor den unos 10 números de conocidos. La idea es que no den estas informaciones, que por favor cualquier situación desconocida, por favor se comuniquen con las autoridades competentes, es decir, con la policía, el ejército o la administración municipal, en si es del caso. Según las autoridades, estos panfletos y grafitis buscan generar un ambiente que permita las condiciones de extorsión. Entonces invitarle a la ciudadanía que por favor ante esas llamadas extorsivas no sean, hay muchas modalidades de extorsión, hay extorsión carcelaria, hay extorsión íntima, hay extorsión de bienes donde le roban un bien y le piden un dinero, hay extorsión presencial. Por esos panfletos y por esa parte de todo eso de volante o panfleto, cosas que aparecieron en la plaza de mercado, en la galería de acá del municipio de Sonzón, iniciaron una ola de llamadas, donde han estado llamando, intimidando a la gente para que les envíe un dinero en unas cuentas bancarias, haciendo pasar precisamente por autodefensas gaitanizas de Colombia. Entonces yo le invito a la gente que no pague, que denuncie, le doy mi número de celular, que es el 304-533-0412, 304-533-0412, yo los puedo orientar, los puedo direccionar, ya acá estuvo el Gaulo Oriente el día, el Consejo de Seguridad acá brindándonos asesoría, lo que es en todos los locales comerciales, si tienen alguna información o algo, llámeme, yo los oriento, no yo sé manejar la reserva. Recuerde que nosotros como fuerza pública solo podemos actuar en el momento en que recibamos una denuncia. ¿Para qué? Para poder nosotros contrarrestar mediante procesos de judicialización y capturar, bien sea en las cárceles, volver a capturar, porque eso es la modalidad hoy en día, se está volviendo a capturar a gente en las cárceles, o si alguna persona, algún sonsoneño, se está brindando para intimidar a la población, con ese proceso oficializar, capturarlo y erradicar la extorsión del municipio de Sonzón. Así entonces, para las autoridades militares y administrativas de Sonzón, en el municipio no hay presencia de grupos irregulares.